Rúa, 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 Sáname Señor, Sáname Señor. Bendiciones, queridos hermanos, hoy quinto domingo de Pascua. Escuchamos el Santo Evangelio que la Santa Iglesia nos propone. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no, os lo había dicho porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y yo os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nada va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también al Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica, hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. ¿Quién me ha visto a mí, ha visto al Padre? ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creadme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad, en verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago. Y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabras alentadoras que Jesús, antes de despedirse de sus discípulos, le transmite la alegría más grande. Lo primero, que no se turbe nuestro corazón. Que quedamos en Dios y en Él. Porque Él se va al cielo para prepararnos a cada uno lugar. O lugar donde el Padre nos espera a cada uno de nosotros. Donde nos tiene una morada por cada uno. Allí donde llegan todos los que quieren ser santos. Por eso, Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino por hacer en Jesús puede ser un camino cuesta arriba. De sacrificio, de sufrimiento, no excluye para llegar al cielo, de sufrir lo que Jesús sufrió. De aceptar también vivir en la verdad y no en la mentira. En la luz y no en las tinieblas. En las virtudes y no en los vicios. En la humildad y no en la soberbia. En la vorosidad y no en la pereza. En el amor y no en la ira. En la generosidad y no en la avaricia. En el amor a tu hermano y no en la lujuria. En todo lo que es el reino de Dios. El que da verdadera vida. Porque Él nos mostró el camino. Él nos mostró el camino cuesta arriba, ayunando, rezando. Y dando la vida por los demás. Con generosidad. Haciendo de su propia vida una gran caridad. Sabiendo bien que nadie va al Padre sino por Jesús. Por eso, dejemos a Jesús entrar en nuestro corazón. Que lo conozcamos. Y que a lo mejor si preguntamos como Felipe, muéstranos al Padre. Que veamos en Jesús al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso, veamos las obras de Jesús. Veamos lo que Él actuó en esta vida. Todo lo que hizo, lo hizo por el Padre. El Padre permanece en Jesús. Y Él mismo hace las obras. El Padre está en mí y yo en el Padre, dije Jesús. Por eso, pensemos, estoy dispuesto a dejar a Jesús mirar, hablar, abrazar, actuar en mí, pensar en mí. Porque si lo dejamos, podemos ver la respuesta a esta frase de Jesús. Jesús, el que cree en mí, también hará obras que yo hago y aún mayores, porque me voy al Padre. Jesús nos deja una herencia grande. Nos deja la posibilidad de creer y dejar a Él actuar en nosotros. Y veremos tantas obras grandes. Deja a Jesús actuar en ti, amar en ti, resucitar en ti. Dios te bendiga, querido hermano, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Virgen María te cubra con su mando. Amén.